Los huesos sagrados, una leyenda azteca, autor Judy Goldman Estel Hace mucho tiempo, tanto que no se pueden calcular los años, los dioses crearon a los hombres y las mujeres. Lo intentaron cuatro veces, pero en cada ocasión una catástrofe natural se encargó de destruirlos. Así, la primera vez que los dioses formaron personas, unos enormes jaguares las devoraron y desaparecieron de la tierra. La segunda vez, el viento sopló con tal fuerza que arrastró todo cuanto encontró a su paso y los hombres y las mujeres se convirtieron en monos. La tercera vez que los crearon, una intensa lluvia de fuego quemó la tierra y los seres humanos se convirtieron en aves. Y en la última ocasión, llovió tanto que la tierra se inundó y los hombres y mujeres se convirtieron en peces. Cuando dejó de llover, la tierra quedó cubierta de agua y sin ser humano alguno. Un día el agua empezó a bajar y poco a poco se asomaron las montañas primero y las extensas zonas de bosques, valles y campos después. Los dioses al ver de nuevo las maravillas de la tierra, decidieron crear nuevos animales para que vivieran en ella. Así, hicieron maravillosas criaturas como conejos y ranas, tarapis y venados, chapulines y jabalíes y muchos otros más. Luego crearon guacamayas, colibríes, loros y otras bellas ales multicolores para que pulgaran en el cielo. Finalmente, plantaron semillas para que crecieran plantas y árboles que dieran flores y frutos. Pero, a pesar de todo esto, la tierra seguía estando vacía, pues les faltaba la presencia de las mujeres y los hombres. Entonces, los cuatro dioses de la creación se reunieron para hablar. La tierra está lista para que habiten en ella el hombre y la mujer, dijo Wishilupuski, dios del sol. Pero, ¿cómo lo haremos? dijo Ketezcatlipoca, dios de la noche. Hasta ahora no hemos tenido buenos resultados con los otros que hicimos anteriormente. He pensado mucho en esto, contestó Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Si queremos crear seres inteligentes, fuertes y creativos, necesitamos formarlos con los restos de los huesos sagrados, que se encuentran en el Miklán, el lugar de los muertos. Todos sabemos que Miklán Tecukli, dios del inframundo, los cuida y uno de nosotros debe bajar por ellos. Al escuchar esto, los dioses se alarmaron. No hay otra manera, preguntó Hipek Topec. Dios de la primavera, nadie ha regresado del Miklán con vida, ya que Miklán Tecukli es un dios engañoso y caprichoso. Es la única manera, contestó Quetzalcóatl. Pero, no se preocupen, yo iré por los huesos sagrados. Decidido, Quetzalcóatl emprendió el camino hacia el Miklán. Sabía que su viaje sería largo y peligroso, y que tendría que pasar por muchas pruebas antes de llegar a su destino. Así, cruzó ríos empravecidos por el lomo de un perro. Pasó por extensos campos donde el viento suprueba con tanta fuerza, que nada se mantenía firme y escaló resbalosas montañas de obsidiana. Finalmente, después de algunos años, y luego de pasar por todas estas pruebas, llegó a una enorme cueva que era la entrada del Miklán. Quetzalcóatl penetró en la cueva y descendió hasta llegar a una enorme caverna en donde se hallaban las entrañas de la tierra. Allí encontró al tenible dios de los muertos, sentado en un trono de huesos, rodeado de cientos de murciélagos, búhos y arañas. ¿Qué buscas aquí? Preguntó Miklán Tecugle, con voz tenebrosa. He venido por los huesos sagrados que cuidas, contestó Quetzalcóatl. —¿Y qué harás con ellos? —replicó Miklán Tecugle. —Con ellos los dioses formaremos a los hombres y a las mujeres que poblarán de nuevo la tierra —respondió Quetzalcóatl. —Te los daré a cambio de que hagas lo que yo te pida —mosiferó Miklán Tecugle, y Quetzalcóatl asintió con la cabeza. —Quiero que hagas sonar mi caracol marino —dijo Miklán Tecugle. —Está bien —respondió Quetzalcóatl. Extrañado por la sencillez de la tarea, pero al tomar el caracol entre sus manos e intentar hacerlo sonar, Quetzalcóatl se dio cuenta de que le había atendido una trampa. —Está sellado y no puedo tocar, pues mi aliento no puede entrar —exclamó soltando una carcajada el dios de los muertos. Y le dijo a Quetzalcóatl, si no haces sonar el caracol, nunca te daré los huesos. —Quetzalcóatl sabía que era su única oportunidad y que no había tiempo que perder. —Puso el caracol en el suelo, se arrodilló ante él y empezó a cantar una extraña melodía. —Entonces del suelo salieron dos gusanos cafés que, al percibir la melodía, subieron al caracol y rápidamente lo perforaron, haciendo varios hoyos a través de la superficie. Una vez terminada su tarea, desaparecieron. Quetzalcóatl recogió el caracol y, llevándolo hacia sus labios, sopló y tocó una bella melodía. —He cumplido con tu petición —dijo. —Ahora dame los huesos sagrados. —Muy molesto, mi cliente Kukli dijo, supongo que tendré que dártelos. Los huesos estaban apilados, amarrados y ordenados en dos montones junto al trono del dios de los muertos. Una pila tenía los huesos para querer al hombre y la otra los huesos para querer a la mujer. Quetzalcóatl los tomó con cuidado, los envolvió en su manta y se apresuró a salir. En eso, mi cliente Kukli gritó a sus criaturas, —Deténganlo, he cambiado de opinión. Que regresen los huesos sagrados. Ante esta orden, Quetzalcóatl empezó a correr. Corrió tan rápido que tropezó y, al esclomarse, los huesos se cayeron, rompiéndose y revolviéndose con la tierra. Rápidamente Quetzalcóatl se incorporó y con desesperación recogió los huesos. Cuando escuchó a las criaturas del mi cliente Kukli acercándose, supo que sólo tenía unos segundos para escapar. Corrió con los huesos entre los brazos, sintiendo en el cuello el croce de las alas de los murciélagos y de los bubos, y las patas de las arañas cerca de los tobillos. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, salió de la oscura caverna del mi clan. En ese momento, las horribles criaturas se quedaron paralizadas en la entrada de la cueva, pues no soportaban la luz del día. El salcóatl suspiró aliviado, envolvió los huesos y emprendió el viaje de regreso. Al llegar con los otros dioses, puso los huesos sobre el piso y dijo, Aquí están los huesos, pero están rotos y revueltos. Entonces, ¿cómo formaremos al hombre y a la mujer, si no sabemos cuáles son sus huesos? Preguntaron los dioses. El salcóatl extendió los huesos y, con detenimiento, sudió cada uno de los huesos hasta colocarlos en un montón o en otro. Molió el primer montón hasta que obtuvo un polvo fino. Lo colocó en un recipiente de barro, le agregó un poco de agua y mezcló hasta obtener una pasta espesa con la que formó al hombre. Después, hizo lo mismo con el otro montón de huesos y formó a la mujer. Luego, el salcóatl se pinchó con una espada de maguey y derramó unas gotas de su sangre sobre el hombre y la mujer y los despertó. Al ver las creaciones de Quetzalcóatl, los otros dioses contemplaron con satisfacción que estos nuevos seres eran tan fuertes, inteligentes y creativos. Desde entonces, el hombre y mujer poblaron la tierra.